Este lunes 27 de abril comenzaron las actividades docentes televisivas para los alumnos de la enseñanza artística de los niveles elemental y medio por el canal Tele Rebelde de lunes a domingo de 8 a 9 de la mañana. Es una experiencia nueva para estudiantes y profesores y ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto del Centro Nacional de Escuelas de Arte, la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte y el ICAIC. Participan estudiantes y más de 30 profesores de 24 asignaturas especializadas como música, danza, ballet, teatro, artes visuales y circo. Se prevé que se alcance una frecuencia de 18 encuentros semanales. Un objetivo esencial, sistematizar, ejercitar, jerarquizar aquellas habilidades que ya se han ido desarrollando por el estudiante y que en este momento en que están en casa la idea es que la siga reforzando, que siga desarrollando habilidades, que la técnica que ya se le impartió no la pierda porque la va a estar ejercitando de manera tal que los profesores orientan, se realizan actividades y después ellos por supuesto van sistematizando esa actividad. Hasta el momento ya se han grabado y editado más de 80 espacios en el nuevo estudio de la Facultad de Medios Audiovisuales de la Universidad de las Artes. Exhortar a los maestros de la enseñanza artística, que no todos por supuesto los trabajaron en estos programas los de La Habana, pero hace falta que los profesores de la enseñanza de todo el país visualicen también junto con los estudiantes de estas clases porque ellos son los que nos van a tener a nosotros también en comunicación de cómo está funcionando, si sirve, si no sirve, si a ellos también les ha servido. Porque metodológicamente la manera en que se está trabajando también es una ayuda para el docente para seguir reforzando su contenido y su conocimiento. Ha sido una colaboración de Lisandra Durán desde el Noticiero Cultural para la Mesa Redonda.